Parece un baile regional, pero este es el baile de la rueda. Mientras ellos tocan la dulzaina y el tambor, ellas... ...empiezan el día con un desayuno algo peculiar. Unas pocas comienzan a amenizar las calles, pero poco a poco la gente se va sumando y acaban así. Al son de la música y con algún grito taurino, las mujeres hacen el recorrido del encierro de esta manera tan peculiar. Llamar a la gente, que se anime a la fiesta, que esté en el encierro, que esté en todo el recorrido animado, que haya siempre gente, fiesta, desde el encierro hasta por la noche. Es una tradición antigua que no quieren perder, por eso siguen transmitiendo la degeneración en generación. Y si lo viven desde pequeños, lo van a llevar siempre, como decirlo, en la sangre. Para siempre, vamos. Como nos lo enseñó nuestros abuelos a nosotros, nuestros padres y nosotros a nuestros hijos. Abuelas, madres e hijas, y últimamente, por qué no, también algún hombre. Cada vez son más los señores que se unen a esta tradición y a esta fiesta que termina cuando los toros entran en el pueblo.